Julio Muchas gracias Monse, seguimos adelante, estamos conectados ya con Rojo Edwards, estamos conectados también con Fidel Espinoza, se nos une, se nos integra Rojo Edwards Gracias por estar con nosotros, bueno, la Monse le preguntaba cortito ahí, de qué fue este viaje a Ucrania, senador Bueno, primero fuimos invitados, fuimos con el diputado Benjamín Moreno y Cristian Araya por el Congreso Ucraniano, nosotros teníamos algunas reuniones también en Hungría y la verdad es que consideramos muy importante averiguo porque la guerra en Ucrania tiene consecuencias, si usted quiere, nacionales y también internacionales en lo nacional nos influye en los precios de algunos alimentos como los aceites, los granos, los precios de los combustibles y por lo tanto tiene una afectación a Chile lo que pasa en Ucrania, pero también, Monse, J.C., nosotros tenemos una palabra en español que se llama compasión y la pasión es el dolor y la compasión es poder sentir también el dolor ajeno y lo que está sufriendo la gente en Ucrania Usted no puede, yo no le puedo explicar la cantidad de historias de violaciones, cuando explotan las minas antipersonales las dificultades que están teniendo por esta guerra de agresión del señor Putin son demasiadas y además creo que quienes defendemos la democracia y defendemos los derechos humanos tenemos que ser capaces de ser parte de la defensa de estos mismos principios y hoy día creo que están en Ucrania nosotros, hay muchas formas en que Chile puede colaborar, ayer el presidente Borch en la cuenta buenamente, se puso del lado de Ucrania, condenó la guerra de agresión, cosa que yo valoro muchísimo pero podemos hacer mucho más, por ejemplo, cuando las tropas rusas se retiran de los pueblos en Ucrania dejan minas antipersonales y antitanques en los parques urbanos bueno, Chile puede ayudar con el desminado de esa problemática que hoy día existe también se puede ayudar en temas de ayuda humanitaria y es por eso que yo le he propuesto también al Senado en conjunto con todos los senadores de Chile Vamos y espero que muchos más, poder recibir en el Senado al presidente Zelensky para que nos cuente en primera persona, recibirlo telemáticamente, por cierto para que nos cuente en primera persona las dificultades y ver cómo Chile puede también ayudar Bueno, ahí está, nos cuenta el Senador, la incursión de estos parlamentarios, de los parlamentarios a Ucrania Fidel, ¿quiere decir algo? No, todo lo de decir, yo también condeno todo acto de violencia me gustaría que mi colega Rojo Edward también condenara la violencia grave que los derechos humanos se vivieron en nuestro país hay sectores, su líder, Cass, nunca ha reconocido que en Chile se violaban a mujeres en los cuarteles, con animales inclusive, ese tipo de violencia donde provenga, hay que, los derechos humanos son universales yo eso lo comparto con él y tenemos que condenarlo siempre cuando se violan los derechos humanos y en el tema de la guerra, que bien, ¿no es cierto?, que él haya tenido la oportunidad de viajar y ver lo que está aburriendo allá porque eso es condenable, nadie quiere ver esas imágenes devastadoras de las ciudades destruidas por la guerra eso no es parte de lo que nosotros quisiésemos, obviamente, estar viendo en las noticias como ocurre en este caso y si quisiera responderle a Monse, el tema de las 40 horas no pude hablar pero sí decirle que yo estoy de acuerdo con el proyecto, estoy muy de acuerdo con el proyecto de las 40 horas me gustaría mucho que se implementara en Chile, yo no sé si es el momento oportuno hoy te lo digo porque converso con cientos de personas que trabajan, que tienen sus pymes algunas, como se dice en buen chileno, a medio morir saltando después de haber tenido un estallido una pandemia de dos años y tanto, lo han pasado pésimo entonces no sé si es la oportunidad ahora, yo sí estoy de acuerdo, voy a votar a favor de las 40 horas pero yo hago un llamado al gobierno que haya una reflexión porque esto tiene que ir de la mano con apoyo a las pymes o si no, no va a fructificar de buena manera porque las pymes se van a queberar si tienen que subir obviamente, no sé si tienen que bajar la cantidad de horas ¿Y qué tipo de apoyo, subsidios, cómo puede el gobierno, el Estado si es que empuja las 40 horas a ayudar a las pymes? ¿Que las pymes estén exentas del tema de las 40 horas? ¿Algo parecido? No, 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 sería entonces inoficiosa la ley porque el 70 y tanto por ciento del empleo en el país está en las pymes y en las medianas empresas, entonces hay que buscar mecanismos de apoyo como se hizo para el salario mínimo, que se dijo, mire, ¿sabe qué? Las pymes no van a estar hoy día fuertes para poder enfrentar el aumento del salario mínimo del 23%, entonces por lo tanto hay que apoyarla entonces hay que buscar un mecanismo, creo yo también, si hay dinero a las 40 horas para ayudar a esas pymes para en definitiva enfrentar ese cambio y me gustaría también decirlo muy brevemente, aunque yo sé que suena un poquito fuerte pero hay que decirlo, fíjate que ayer el presidente también habló del tema carcelario me parece que hay que darle mucha más dignidad a los presos en Chile porque están viviendo en muchas cárceles en condiciones infrahumanas pero también creo yo, me lo dice mucha gente, que ojalá en las cárceles se trabaje ¿sabe cuánto le cuesta un preso a Chile, Julio César? 720.000 pesos al Estado de Chile mensual, entonces yo creo que las cárceles haya productividad para que ellos le ayuden también a sus familias cuando han sido privados de su libertad, es un tema que tenemos que evaluar como Estado, como gobierno en el futuro, respetando obviamente los tratados internacionales y todo lo que conlleva, porque si no, dentro de las mismas cárceles se sigue fomentando el crimen y muchos de los delitos que se cometen en el día a día vienen de adentro mismo, porque no están haciendo nada más que están encerrados creo yo que trabajar, lo dice un hombre que es de la izquierda incluso que no tiene nada de malo al interior de una cárcel otros países ya lo están implementando y sería bueno también que el Chile se hiciera Trabajo comunitario y un montón de alternativas que sean un aporte al país en algún minuto 720.000 pesos, Monse, sale hoy día, antes eran 550 hoy día están 720.000 pesos le cuesta al Estado chileno cada preso que está encerrado y que pudiese estar produciendo para su familia no estoy diciendo que le produzcan para otro, para su familia pero también siendo productivo en generación de actividades microempresariales al interior de los propios centros penitenciarios Senador Edwards, haga un esfuerzo, lo mejor y lo peor, sintéticamente pero también reconociendo lo mejor y lo peor del discurso de ayer del presidente Ya, voy a decir cosas buenas también para que después no me critiquen de que simplemente veo lo negativo en esto pero efectivamente el presidente encontró un buen tono Habló de utilizar la fuerza de la ley para entregar seguridad y también habló de acuerdos, eso son cosas positivas Ahora, yo creo que el presidente eso sí cometió un error en su cuenta pública en la general, ¿no es cierto?, la que vimos a las 11 de la mañana porque básicamente o la gran mayoría de lo que él habla está dirigido a grupos identitarios o tribales específicos y con eso se aleja muchas veces de lo que son las urgencias sociales Déjenme dar algunos ejemplos Hay una gran cantidad de desarrollo para pueblos originarios para diversidades sexuales incluso para ustedes los periodistas, para activistas de derechos humanos que está bien, digamos, no es la crítica a eso sino que eso termina por hacerlo olvidar cosas que son de las urgencias sociales como el tema de la inflación, el tema del empleo y en particular el tema de la seguridad el tema de la seguridad del presidente Boric fue tremendamente débil una simple descripción de lo que sufre una familia que es víctima de la delincuencia no la corta para el presidente Boric tiene que haber una agenda que vaya mucho más allá del control de armas de las personas que tienen armas legales eso puede ser algo que puedo discutir pero falta una gran cantidad de matines que él tiene que hacer y yo creo que para darle bajada a su afirmación inicial de que él va a utilizar todas las herramientas de la ley para darnos seguridad tiene que venir acompañado de un sustento de medidas ¿Una agenda corta en materia de seguridad? Seguridad tremendamente débil, ¿perdón? ¿Una agenda corta en materia de seguridad? No, agenda corta y agenda larga Pero usted está pidiendo inmediatez ¿Una agenda corta de temas que se puedan trabajar rápidamente? Mira, por ejemplo, el presidente Boric votó en contra de la ley de robos de madera 1 y la ley de robos de madera 2 Los terroristas en el sur se financian con madera y el votó en contra de El presidente Boric votó en contra de la ley Nain votó en contra de la ley Juan Barrios votó en contra de la ley que no le permitía a los partidos políticos validar la violencia como parte de la forma de conseguir ciertas decisiones o conseguir el poder Después se cambió, pero la votó en contra Se abstuvo en la ley que fortalecía el poder apresar y darle más herramienta a la policía para efectos del narcotráfico Entonces, hay muchas leyes que él en el pasado ha votado en contra que si él quiere, finalmente hoy día, realmente estar del lado de la víctima Bueno, ahí ya le dije varias leyes Otra cosa, Monse y JP La nueva constitución que propone la convención no tiene, no existe el estado de emergencia Que alguien me explique qué es lo que van a hacer con la Araucanía si es que gana el 4 de septiembre si no va a tener estado de emergencia La nueva constitución ni siquiera menciona la palabra terrorismo El presidente Boric no mencionó la palabra terrorismo Creo que dijo una sola vez la palabra delincuencia Entonces, acá el presidente Boric creo que se equivoca cuando solamente le habla a grupos específicos para consolidar y solidificar su base y se olvida de las grandes mayorías que le están diciendo urgencias sociales inflación, empleo, seguridad, migraciones, etc. Sí, porque hay un discurso de la oposición que faltaron anuncios en temas de seguridad y de delincuencia Usted dice quizá un par de cosas concretas que tiene que ver con echar a andar nuevamente ciertas leyes o qué otra cosa echó en falta, como se dice en el tema de seguridad ¿Qué anuncio le hubiera gustado? Bueno, mira, por ejemplo el presidente Boric habló de los portonazos bueno, el voto en contra de la ley de antiportonazos Está bien Yo creo que es interesante lo que usted nos hace de alguna manera enumerar las leyes que el voto en contra siendo diputado pero ya que es presidente ¿Qué le hubiese gustado escuchar? Propuestas concretas ¿Qué es lo que usted ha pedido a la salida del discurso de ayer? Una agenda legislativa concreta como las que les dije que el voto en contra algunas se rechazaron, algunas se aprobaron ¿no es cierto? Pero por ejemplo, si estamos hablando de la Araucanía bueno, ¿qué va a ser cuando... si es que no hay estado de excepción? O si vamos a hablar de terrorismo que mencione el terrorismo y que nos diga, bueno, vamos a fortalecer la ley antiterrorista dándole la posibilidad, por ejemplo a los policías de tener agentes encubiertos entregas reveladas, agentes reveladores o sacando los juicios... La ley antiportonazos se aprobó No, sí, yo sé que algunas se aprobaron y algunas no Pero hablemos de esas que Boric vota en contra pero la ley se aprobó hoy día hay más portonazos que nunca nos quedamos cortos no basta con la ley ¿Qué es lo que... Y al tiro a usted Sí, porque... Lo más importante JP y Monse y esto lo digo de corazón y lo hemos dicho siempre lo más importante para efectos del combate a la delincuencia son las señales que envía la autoridad Si la autoridad envía señales de que no se atreve a tener un estado de excepción que tiene un estado intermedio después se va a la ley de infraestructura crítica después hace un estado de emergencia acotado las señales que envía la autoridad le están diciendo al carabinero ojo, si te equivocas en lo más mínimo te vas a ir preso tú Entonces las señales de la autoridad son clave la ley pasa a ser letra muerta si es que finalmente no hay una autoridad que sustente y sostenga el trabajo de carabineros ¿Qué dice Fidel Espinosa al respecto? Hay que hablar de los dos ¿Qué dice Fidel Espinosa? A ver, primero señalar de que pretender condenar a este gobierno por los temas de la Araucanía o la delincuencia me parece una desfachatez llevan dos meses y medio hubo otro presidente que estuvo ocho años que dijo que él iba a terminar con la fiesta de los delincuentes Rojo lo conoce aunque se ríe pero todos sabemos quién fue que dijo que iba a eliminar la fiesta de los delincuentes no ocurrió ni en su primer gobierno ni en el segundo donde también dijo que iba a reducir drásticamente los hechos macabros que ocurren en la Araucanía porque son macabros las marcas son azules yo soy de izquierda ustedes me conocen pero creo que no tenemos que dejar los traumas del pasado atrás porque aquí muchos de los que gobiernan hoy día son de parte de mi gobierno cuando dicen va a haber un estado de excepción total lo ven como algo totalmente negativo hay que ir a las regiones y ver que la gente es lo que quiere yo de eso comparto con Rojo la gente quiere más seguridad y ver un militar en la calle brindando más seguridad colaborando con las policías que están sobrepasadas no tiene que ser visto como algo negativo a mí las primeras fuerzas armadas me dejaron sin mi padre y no tengo ni un trauma en decir de que en la Araucanía se requiere en la macro zona azul un estado de excepción total sin tapujo estos estados de excepción a medias tintas que no son ni chicha ni limonada no es lo que los chilenos quieren los chilenos quieren más seguridad y eso no está ocurriendo pero no es un problema de hoy día Rojo es un problema transversal que nuestro país ya está lamentablemente tiene que abordarlo de una manera mucho más profunda las policías han fracasado en sus intentos lamentablemente los servicios de inteligencia Montse debes preguntarnos Rojo cuánta plata gasta el estado en su servicio de inteligencia un fracaso eso es lo que hay que mejorar porque ayer el presidente anunció 3 mil millones de pesos más para combatir no es cierto este tema pero yo digo eso se va a ir a un saco roto si no hay un plan si no hay acciones concretas si no hay coordinaciones entonces yo quería manifestar eso antes de tener que retirarme lamentablemente tengo que ir a una reunión a las 12 y media en Yanquiwe que me están esperando los profesores porque estaba invitado hasta las 12 se sobrepasó un poquito el programa agradezco mucho la invitación de verdad es un debate muy bueno este para Chile y quiero también que la gente sepa que no hay que tener traumas con esto los militares son también hijos de trabajadores gente de la clase media que tiene que respetar los derechos humanos en la calle tiene que respetarlos siempre si comete alguna violación los derechos humanos tendrá que responder ante la justicia pero la verdad no es cierto que en los temas de delincuencia esto está sobrepasado y hay que aplicar en ese sentido un poquito más de mano dura si no esto se puede ir de las manos muchas gracias senador Espinosa senador tenemos que irnos también a un corte le queremos agradecer al senador Rojo también de estar con nosotros senador muchas gracias gracias por la invitación un cariñoso saludo a todos sus televidentes y a ustedes gracias muchas gracias nosotros vamos derechito a un corte